Vine a agradecer básicamente y a los más importantes a quienes hay que agradecer que son ustedes, el pueblo, por la paciencia hoy venimos a reparar ese olvido venimos a hacer justicia social lo decía el padre Marcelo, la casa es una cosa es lo material, el agua, la luz, la cloaca, los servicios, el coroncuneta pero mucho más importante es lo que pase dentro de las casas los hogares que se van a seguir construyendo de ahí son 100 brotes de amor gente son 100 brotes de esperanza para cada uno de ustedes para nosotros fue un placer y el cumplimiento de una deuda ¿y saben por qué pudimos cumplir con esta deuda? uno, la capacidad inmensa de trabajar en conjunto acá está la nación, la provincia, el municipio y ustedes y lo segundo es la cercanía nosotros, todos estos compañeros de trabajo y ustedes también, mis compañeros de trabajo todos ustedes en la medida que estemos cerca sobre todo quienes tenemos responsabilidad que somos empleados públicos de ustedes tenemos la obligación de estar cerquita de la gente y saber qué esperanza tenés, qué desesperanza qué te va bien, qué te va mal, qué te falta, qué te sobra cómo hacemos una provincia más equilibrada, más justa ese es nuestro esfuerzo estar cerca de la gente